Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa. Hoy ustedes no pueden perderse la historia que les voy a contar, porque es una de esas historias realmente increíbles y que quiero contarles que el día de hoy, por eso quédense hasta el final, va a tener un giro que nadie esperaba y que ustedes no se lo imaginan. ¿Cómo comienza esta historia? Hace una semana se comunicó con nosotros José Paukar, ahí lo están viendo ustedes. Él se comunicó porque él quería denunciar públicamente a su expareja, una mujer llamada Susi Sotomayor, ahí la están viendo también. José lo que dice, ellos tuvieron un hijo, un hijo que hoy tiene 7 años. José lo que dice es que Susi trabaja en un nido, es cierto, en San Martín de Porres, ella trabaja en un nido, es decir, está en constante contacto con los niños, por eso nos llamó la atención esta historia, pero resulta que José lo que dice es que más bien a ella, que trabaja con niños en un nido, no le interesa a su propio hijo, no le importa pasarle una pensión a su hijo, ¿por qué? Porque lo que dice es que él cría a su hijo, que él vive con su hijo y que ella no vive ahí en la misma casa. Asegura además que es una mala madre, así la llama él, ¿no? Que es una mamá ausente, que no se preocupa por su hijo, que no le da amor, no le da cariño, pero quiero decirles algo, que Susi, la madre del niño de 7 años, ya está en camino. ¿Por qué? Porque ella asegura y tiene pruebas que la historia no es así, que no es como José la cuenta. Susi viene con unos audios que podrían cambiar el desenlace de esta historia distinta, es una historia que ustedes no se pueden perder, yo no sé qué es lo que va a pasar el día de hoy, pero sí existe el compromiso de hacer todo lo posible para ponerle fin a este enfrentamiento que no tiene cuándo acabar y lo peor de todo es que terminan haciéndole daño a la persona más importante, o que se supone que es la más importante para ellos, ¿quién? Su propio hijo. Soy Andrea Llosa y esto es Nunca Más. Cuéntame, José, ¿por qué has venido al programa? Estoy acá por mi hijo. ¿Cuántos años tiene tu hijo? Va a cumplir 7 años. Chiquito todavía. Sí. ¿Ya? ¿Y qué ha pasado con tu hijo? Cuéntame. El problema es que me separé de mi señora hace 8 meses. ¿De Susi? Sí. ¿Ella cómo se llama? ¿Susi? Susi Silvia Sotomayor Salinas. ¿Ya? ¿Dónde trabaja ella? Ella trabaja en un colegio, ella es nombrada. ¿Ya? En un colegio de nido. ¿Y qué ha pasado con Susi? El problema es de que yo vivo con mi hijo porque el problema que tiene es que ella, su mamá y su hija toman demasiado. ¿Ya? Toman demasiado. Ya, pero ella trabaja como nombrada. Así es. Ella trabaja, me dices, como auxiliar en un nido, entonces va a trabajar de lunes a viernes. Así es. Todos los fines de semana y cuando quiere, cualquier día de la semana. Ella hace su vida como si fuera una soltera porque lo que pasa es que ella, yo me separé hace 8 meses, ¿no? Como le dije. Ajá. Ya la relación, o sea, ya venía ya del mes de febrero y ya yo iba teniendo mi sospecha, pero yo no lo reclamaba nada a ella. Lo más fuerte que el día de los 50 años que le hicieron, eso de la una de la mañana, llegan los mariachis, entran los mariachis, yo me acerco y va una persona desconocida que estaba en la puerta, ¿no? De lo cual yo le digo, este, disculpe, yo que siempre no le conozco a usted. No, yo vengo con los mariachis, ya normal, entonces pasa, pasó normal. Ya, pero tú ahí te preguntabas, ¿quiénes son estos mariachis? Para mí dije, la familia lo ha enviado, pues no, es 50 años, dije, la familia lo ha enviado, normal. Pasó, este, terminó la fiesta, todo normal. Le llamo yo a mi, a la comadre, que es la madrina de mi hijito. No me cuadra eso de los mariachis, le digo, acá parece que Susy, este, me está siendo infiel, le digo. Sí, es cierto, me dice, compadre. Ella viene antes de los 50 años, sino que no te lo dije porque no lo quería que lo malogre en su fiesta. Entonces ella te confirmó que ella estaba con otro. Así es, incluso tres días antes de los 50 años. El 50 años fue el 27 de agosto. Ha venido acá mi peluquería y de lo cual acá, este, en un momento que yo me he ido al baño o hasta la cocina, ella se ha empezado, este, a besar con él. Entonces ahí pasó, yo le reclamé el 17 de septiembre, le reclamé a ella, pero ella siempre, este, lo ha negado. Lo que a mí más me duele, me indigna, es como le digo, es de que ella trabaja, ¿no? Igual gastan su dinero, igual que yo. Pero a mí no me pasa ni un centavo a mi hijo, ni un sol, no me pasa nada. Y lo más, no sé, triste, viven al frente de mi casa. ¿Y no lo ve? Viven, no, viven al frente de mi casa, tomanse, eran todo normal y no le interesa nada a mi hijo, de lo cual, este, los días que yo salgo, los dos días que salgo a trabajar, mi hijo se queda con una vecina que yo le pago a ella. ¿Pero no te ha pedido, no te ha dicho, José, quiero estar hoy día con mi hijo? No, para nada. Entrégamelo el fin de semana. ¿Nada? Para nada, para nada. Incluso, incluso yo le dije, mira, de lunes a viernes, yo que estoy acá, me voy a hacer cargo de mi hijo, y los dos días lo va a cuidar la señora que yo le pago. Y sábado y domingo, este, velo tú. Así yo estoy acá descansando sábado y domingo, velo tú. Pero ella me dice, su respuesta de ella me dice, este, tú has decidido criarlo a tu hijo, críalo solo. Si entra a mi casa, mi hijo está sentado en el mueble, ni siquiera va, le da un abrazo, un cariño, hola hijo, ¿cómo estás? No se preocupa del colegio, no le enseña las tareas, todo eso yo tengo... Siendo además auxiliar. Así es, entonces yo he tenido que pagar, este, a una persona particular tengo que pagar para que le enseñe, claro, lo poco que yo le enseñe porque yo también trabajo. Dime, dime algo, ¿y el día de la madre? Bueno, el problema, el día de la madre, le dije, no, de que habían, estaban haciendo un día de la madre en el colegio, de lo cual ella me dijo, este, si vas tú, yo no voy a ir. Tuvo 10 minutos y pum, se retiró. Ella me dice de que, que yo haga lo que yo quiera, que lo denuncie, ella está puesto ahí, se va presa, se va presa. ¿Por qué estás aquí, José? ¿Qué es lo que tú quieres? Yo estoy acá por la pensión de mi hijo. Quiero decirles que Susi, la mamá del niño, del hijo de José, el niño de 7 años, ya llegó aquí al canal, me dicen que ya está aquí. Así que con ella vamos a conversar, ella quiere ingresar aquí al set y quiere decirle todo lo que José ni siquiera imagina que ella le va a decir. Ella va a contar una verdad, que está en unos audios y que de verdad va a cambiar el giro de esta historia. Así que no se muevan, volvemos inmediatamente, regresamos. Ya hace aproximadamente unos 20 años cuando José conoció a una mujer llamada Susi Sotomayor. Ambos trabajaban en el área de cocina del Hospital del Callao y lo que dice José es que con el paso de los años, ellos se enamoraron, se gustaron, se enamoraron, lo que sucede muchas veces con las parejas y decidieron convivir. Compraron una casa y tuvieron un hijo. Pero José asegura que la relación entre ambos se fue tornando violenta, tóxica. Él lo que dice es que Susi era una mujer despreocupada, que era una mamá ausente, que cuando incluso ya trabajaba en un nido, en un nido de San Martín de Porres, pese a que trabajaba con niños, no era una mamá pues sensible con su hijo, no se preocupaba por su hijo. Y con el paso del tiempo, lo que dice José es que él comienza a intuir, comienza a sospechar que Susi le estaba engañando con otro hombre. ¿Cómo se generan estas sospechas? Cuando celebraron los 50 años de Susi en una fiesta y de pronto, así de la nada, imagínense ustedes, a las 12 de la noche aparecieron unos mariachis. No mariachis que José no había mandado, que él no había contratado. Semanas después, la comadre de José, que va a estar aquí en el programa, le confirmó que ese día los mariachis fueron enviados, no por la familia de Susi, no, sino por el amante, que también se encontraba en la fiesta de cumpleaños junto a José, y José ni enterado. La relación entre ambos terminó por destruirse y hace ocho meses, lo que dice José es que Susi decide separarse. José asegura que Susi es una mujer indolente, que no cuida a su hijo, que no vive ahí, que ya se fue de la casa, es lo que él dice, que no le interesa pasarle una pensión de alimentos a su hijo. Y en unos minutos vamos a conversar con Susi, ella ya está aquí en el canal, y José lo que dice, porque está aquí en el programa, es que él ya no sabe qué hacer, para que ella entienda que, evidentemente, como no viven bajo el mismo techo, ella tiene que pasar una pensión de alimentos para su hijo, y que tiene que ser una mamá presente. Eso es lo que ocurre cada vez que José habla con Susi. Escuchen ustedes cómo Susi le responde, la mamá de su hijo. ¿Hasta cuándo vamos a estar así con el bebé? Ya son tres meses que yo ya me he hecho cargo del bebé. Y a las finales te reclamo a ti, para que veas, cuando él está enfermo y todo, y a las finales tú no me quedes a ayudar ni nada. ¿En qué forma ayudarte? Sí, en qué forma, porque a las finales, cuando yo estaba bien contigo, yo te pasaba mantención, te daba 300 soles mensuales, eso era comida a mi hijo. Pero ahora ya son tres meses que tú ya no, prácticamente a mí me han dejado sola en las cosas de mi hijo. ¿Y te has hecho cargo de él? Ah, yo me he hecho cargo. ¿Y te has hecho cargo de él? Porque yo, mi mamá, mientras tal, le da comida, le da desayuno. Sí, claro. Pero tu mamá le da solamente una sola vez al día. No me ayudo sin nada. Ahora, cuando mi hijo está enfermo... ¿En qué forma te ayudo? A ver. ¿Económicamente, Susi? ¿Cómo te voy a ayudar yo económicamente? Pero es tu hijo, ¿cómo que no? En ese caso yo te diré que dale alimento a él, a él. ¿Y por qué te voy a dar plata a ti? ¿Y yo cómo te daba la plata a ti y tú me compraba las cosas? ¿Por qué? Y, o sea, yo te tengo que dar para él, ¿no? En ese caso lo compro yo y te voy para que pasen los kilos. ¿Y tú lo que quieres tú? ¿Cómo? ¿Qué cosa lo que quieres tú? Que tienes que pasarme una pensión para el bebé. ¿Tú voy a pasar una pensión yo? Porque es tu hijo, que Susi. Ya, en ese caso lo tendría que comprar las cosas yo. ¿Por qué te voy a... ¿Por qué te voy a pagar? Yo te daba el dinero y tú ya sabías lo que tienes que comprar para él. Ahora, cuando mi hijo está enfermo, a ti no te importa nada. ¿Por qué no me importa nada? Porque las veces que está enfermo yo te digo, vamos a llevarlo al hospital. Y tú no quieres... Como recién también se enfermaba hace una semana. Recuerda a las cuatro de la mañana que me iba a trabajar y dejé de ir a trabajar y lo llevé a mi hijo. Ahí era error tuyo. Entonces al final tú no me vas a pasar nada de maltención. ¿Por qué te voy a pasar una maltención? ¿Cómo que no tienes que pasar, Susi? Es nuestro hijo, es tuyo y mío. En ese caso yo le doy de comer a mi hijo. ¿Cuál es mi problema? Si al final tú no tienes tiempo. Tú trabajas acá de lunes. Pero mi mamá cocina para todos, como siempre he cocinado, José. Yo no, porque tú no me das, yo no dejo de cocinar. Yo cocino, yo, mi mamá cocina para todos. Ahora otra cosa también. No me queda maltención. Bueno, ¿no quieres que te denuncie entonces? ¿Quieres que te denuncie? ¿Me vas a denunciar? Así como las mujeres lo denuncian a los hombres. Y los hombres también van presos. No sé, a la final tú quebrarás eso. Porque te estoy hablando de buena manera. A llegar a un buen entendimiento. Pero tú no quieres hacerme... ¿Estás exomiso que tienes un hijo? ¿Cómo? Pues me hago exomiso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no quieres pasar la maltención, Susi. ¿Por qué te voy a pasar una maltención? ¿Cómo que por qué me vas a pasar? Porque tenemos un hijo. No, está bien, tenemos un hijo. Pues yo te dije. Yo, mi comida, mi mamá cocina para todos. No solamente para... No me vuelves a decir tu mamá. Tu mamá cocina muy aparte para ellos. Mi casa tampoco no es un hotel, Susi. Tú llegas cuando te da la gana a la casa. Y llegas uno o dos veces. ¿Qué es eso? Mi casa no es un hotel. ¿Por si acaso? ¿No? Claro, porque... ¿Nuestra casa? Ah, ¿a nuestra casa? Bueno, será nuestra casa, no sé. Ya el juez decidirá de quién será la casa. ¿Tú, yo, mío? No lo sé. Pero el problema que yo te vengo a reclamar es de mi hijo. ¿Tú te has entendido del bebé? No, no me... Ni siquiera llegas a darle un abrazo. Hola, hijo, ¿cómo estás? Nada. Tú le prohíbes a... Él me dice, mi papá me prohíbe que yo te abrace. Cuando está mareado, le he dicho. ¿Por qué? Tú mismo sabes que... Igual, cuando llego sano, al poco se va, que lo llevo. Tú como madre, tú te has desentendido tu responsabilidad como madre de él. ¿Por qué? Porque ahí también hay reuniones en el colegio, no va, la otra vez te no fuites. ¿Cuál? En el colegio hay reuniones, te dije la otra vez, no fuites. Para el Día de la Madre también, ¿qué te dije? Que vayas un día antes, tampoco no fuites. Y ese mismo día, el Día de la Madre que fuimos, te fuites a divertir, a tomar con tus amigas todos y me dejaste ahí con mi hijo. ¿Y por qué lo haces, pe? Piensa un poquito, ¿por qué lo haces? Piensa en esa criatura. Si yo he venido acá a reclamarte es porque allá yo no quiero que escuchen a los vecinos o escuchen a mi hijo. Y yo a mi madrugada me iba a hacer unos papeles en mi trabajo y ahí estoy bajando. Y por eso, como ya en la casa ya nosotros ni nos hablamos porque a la vez tú entras y sales como si fuera una tienda, pues yo no quedo nada. Entonces al final tú no me vas a pasar nada, manteción. ¿Por qué te voy a pasar la manteción? ¿Por qué no me estás ayudando? Pesos, son tres meses. ¿Por qué te voy a ayudar? Tienes que económicamente tienes que pasar, pesos. ¿Por qué te voy a pasar la manteción? Será 200 soles, 250, no sé. No me va a pasar nada. Entonces, ¿qué cosa quieres? Que yo te denuncie, entonces. Te denuncio. Haz lo que veas conveniente. Bueno, ya. Entonces no vamos a hablar nada. Haz lo que veas conveniente. No, porque a la final la tiene bien fresca. Encima trabajas en un colegio. ¿Qué ejemplo das acá a los niños? Si acá lo cuidan todos los niños, ¿cómo no puedes cuidar a tu hijo? ¿Ah? ¿Cómo no puedes? Ya, supuestamente tú tragas de lunes a viernes. Pero, ¿sabes, domingo 16, te cargo de él, fe? ¿Me lo llevas? ¿A dónde me lo llevo? Ahí paro yo en la casa. ¿Cómo te lo llevas? Ahí paro en la casa. De verdad que yo no sé realmente cómo trabajas acá como auxiliar. Y a la final trabajas con niños, todo. Y no cuidas bien a los niños. Tragas con tus niños. Igual así, pero igual lo ves. ¿Y qué cosa eres, entonces? Pero igual trabajas con niños. Soy personal administrativo. Y así como cuidas los niños, tienes que cuidar a nuestro hijo. Yo casi no cuido a los niños. No cuido a los niños. No cuido a los niños. Y se encarga de cuidar con las profesoras que están en la casa. Yo soy profesor administrativo. Soy personal administrativo. Tú eres personal administrativo. Pero sin embargo, trabajas en un colegio. Trabajas en un colegio. Estás con niños ahí. Y tú es con mucha razón, Susi. Con mucha razón. Y a la final, como te digo, no, mi hijo se enferma. Tú no quieres ir para nada. Te llamo a la reunión del colegio. Tampoco no vas. Prácticamente tú no vas a nada. Una vez que me vas a tener mucho. Ya, Susi. Entonces, como te digo, Susi. ¿No vas a pasar maldición? Ya a fin de mes. ¿No vas a pasar maldición? A fin de mes. A fin de mes le darás. Empezamos con ese fin de mes, ¿ok? ¿Y si no lo pagas a fin de mes? No, me hagas. ¿Y cuánto me vas a pasar? Pero eso no es todo porque José volvió a buscar nuevamente a Susi y la encontró ahí en la puerta del nido con el mandil porque ya les dije que ella trabaja con niños en el nido. Y miren lo que Susi le responde. ¿Cómo vamos a hacer sobre el bebé? ¿Y su mantención del bebé? Yo no voy a esperar ya hasta fin de mes, Susi. A mí el dinero no me alcanza el dinero ya. Son cuatro meses ya, Susi. ¿Este mes quedaba? Este mes, pero yo ya no puedo esperar más, Susi. Tienes que ya ver cómo va a ser con mi hijo. Porque al final él come, ¿no? Él cuando se enferma, todo. Y al final tú te das la gran vida. ¿Sí o no? ¿Por qué te das la gran vida? Porque tú no te reponeces nada del bebé. ¿Qué te dije de fin de mes? ¿Cuándo se cobra? ¿O fin de mes se cobra, no? Ese bebé también necesita cariño. Ni siquiera tú ni siquiera llegas, ni siquiera le das un abrazo. ¿Cómo que nadie le das un abrazo? Y llegas directo, dejas tirado tu bolsa ahí y te vas al frente a vivir allá con tu mamá. Y el bebé solamente vienes a casa a dormir nada más. ¿Qué cariño le das? Ni siquiera le sacas al parque. ¿Ese día del día de la madre también fue justo, que tú fuites, te quedaste hace un rato y te fuites. Más te interesó tus amistades que quedarte ahí con tu hijo. Yo me quedé ahí hasta las 7 de la noche. Hasta las 7 de la noche. Para ver el problema de nuestro bebé, Susy. ¿Y hasta cuándo voy a seguir con esta situación? A fin de mes, a fin de mes, así me vas a... No, a fin de mes, tú ves, yo no puedo. Baja tu boca, porque el otro día me dijeron que tú no puedes venir a hacer escándalo acá. ¿Y te fuiste a hacer...? No puedes venir a hacer escándalo acá. ¿Cómo? Pero en la casa no podemos hablar porque ahí está el bebé, están los vecinos y tú te excedes allá también en la casa. Eres tú el que excede. Todos los vecinos mismos. Eres tú el que excede. No, no, yo siempre cumplía con la... Cumplía, cumplía, cumplía. Pero acá ya son 4 meses de mujer, ¿entiendes? Son 4... Que mi hijo no sabe comer, no sabe vestirse. Ya te he dicho, mi mamá cocina para todos. ¿Tu mamá cocina? ¿Tú no quieres que le vaya el bebé a comer el bebé? Yo no tengo que ver nada con tu mamá, Susy. Mi hijo está... Pero no, pero mi hijo, yo le doy a mi mamá para que cocine. Yo compro para que cocine para todos. ¿Para todos? No solamente para él. Bueno, para ti no. Para todos. ¿Cómo que para todos? Si al final... Es el trabajo tuyo, que tú no lo dejes que mi hijo vaya a comer, eso ya es tu problema. Porque mi hijo está conmigo. Entonces, yo mi hijo, a mi hijo también yo le puedo dar un plato de comida. También, ¿tú le das los días que yo voy a tomar en Bahía en el Estado o lo andaba de comer? Tú mayoría, la mayoría de los días estás ahí. Entonces ya no es mi rollo. ¿Ya no es tu rollo? ¿Cómo no es tu rollo? Porque yo, esteas o no esteas, yo le puedo dar un plato de comida a mi hijo. Yo no me hago de comer. Yo le puedo dar un plato de comida a mi hijo. Esteas o no, esteas tú ahí. Si la otra vez fue allá, yo lo mandé para ver a ver si le dieron y le negaron un plato de comida. Tu mamá le negó un plato de comida. Tu mamá le puede negar. No, lo negó, Susy. Ese bebé necesita más cariño de ti. Tú te estás perdiendo tus mejores tiempos con esa criatura. No me estoy perdiendo. ¿Por qué? Porque tú más te dedicas acá a tu trabajo. Y a divertirte. Pero el bebé lo estás dejando a un lado. Entre nosotros. No me divertíme. Yo estoy trabajando. Entre nosotros. Pero sábado y domingo. Sábado y domingo no estoy a mi casa. Ah. Pero, 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 pero vivís al frente y al bebé no le das ese cariño, ese amor como madre. Como, 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 a la final de nosotros ya se terminó como pareja se terminó. Hace tiempo, tú lo sabes. Pero acá hay un bebé, pero acá hay un bebé, es tu hijo tuyo y es mi hijo mío. ¿Por qué te digo? No, si se trata de la comida, la comida yo la doy. La comida mi mamá cocina. No, que no cocine. Desayuno también hay. Que tú lo, que tú quieras darle. Ahora otra cosa también. Y a la final, Susie, también, tú te das cuenta. Acá tú trabajas con niños, Susie. Trabajas con niños. ¿Cómo que tiene que ver? Así como tú le das cariño, amor a esos niños, tienes que darle a esa criatura. Nada más. Dime, no, pero a la final es, tú ya le has dicho a la directora que nosotros estamos separados como pareja. Ya sabe. Ya, ya, ya sabe que tú, ya, ya, ya sabe que tú no le pasas más atención a esa criatura. No, sabe, todo lo sabe. Ah, también sabe. No, pero contéstame. Sí, sí. Sí le has dicho que no le das más atención al bebé. Y ahí, ¿qué te ha dicho? ¿Estás felicitada? No le he dicho nada. Ah, no te he dicho nada. Entonces, cumplen lo que yo te estoy diciendo, Susie. Ya, ya. A fin de mes, o sea, supuestamente la otra semana, Susie. Porque a la final es, Susie, si tú no hagas eso, no, yo tengo que venir a hablar con la directora, yo voy a hablar con la directora. Porque a la final es, tú ya te estás pasando, no sé, de piola, no sé, pero al final es, de verdad que como madre dejas de desear mucho. Quiero decirles algo que me llamó la atención y que todavía me sigue llamando la atención en esta historia. Si un niño, imagínense ustedes, si un niño que ha vivido con su mamá y con su papá, pero con su mamá también evidentemente durante casi siete años, ¿cómo es posible que en ocho meses, que se supone que de pronto se encuentra con la ausencia de su mamá, no pregunte por su madre? Que se olvide de ella, que no le diga a su papá, papá, ¿por qué mi mamá no me llama? ¿por qué mi mamá no me visita? Es decir, que actúe como si no le importara. Ahora, me llama la atención, ¿por qué? Porque eso fue lo que me dijo José justo cuando lo entrevisté, cuando le pregunté, y tu hijo pregunta por su mamá, siete años tiene el niño, escuchen lo que me respondió él. ¿Tu hijo pregunta por su mamá? No, ya no, ya. Mi hijo ya prácticamente, si lo ve, lo verá así una o dos veces a la semana, pero no, él no, no le importa a su mamá, porque prácticamente él ha hecho también su corazón muy, 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 muy duro, y al ver, a ver, este, lo que pasa es que nosotros dos hemos llorado, los dos, hemos llorado, y entonces, este... ¿Por qué han llorado los dos? Cuéntame. Por lo que, este, al principio él, como le digo, este, pensaba de que su mamá, este, se ha ido de la casa, que eso, ¿no? Pero yo ya, este, como está creciendo, yo le he ido entendiendo, hablándole bonito de que, bueno, no, tampoco no lo voy a decir de que su mamá ha sido infiel. ¿Te ha preguntado alguna vez tu hijo por qué mi mamá no me viene a ver? A veces, cuando, sí me ha preguntado cuando a veces no llegaba a dormir, y yo le engañaba y le decía que tu mamá se ha quedado en el trabajo. Entonces, no es normal, pues, no es normal que un niño a los siete años no pregunte por su madre. Peor aún, si la mamá no existe, no está ahí, no es normal. Entonces, yo como mamá que soy, ustedes saben que yo soy mamá de dos adolescentes, bueno, ya uno no es adolescente, ya más grande, yo dije, ¡qué raro! Bueno, yo ya estoy con Susy Sotomayor, ella es la mamá del hijo de José Páucar, ustedes ya lo han conocido, ya lo han visto. Susy, gracias por venir, primero. Segundo, ¿ha venido el papá de tu hijo, tu expareja, a decir que eres una madre ausente, que te fuiste hace como ocho meses, decidiste separarte porque tienes un amante, es lo que él ha dicho, y que no solamente no estás presente en la vida de tu hijo, sino que además no le pasas ni un sol de la pensión de alimentos, que por mamá, obviamente, papá y mamá, ustedes ya saben, a los dos les corresponde. Cuéntame. Bueno, ¿qué le podría decir? Lo que tú quieras. Yo, ¿por qué tendría que pasarle una pensión si yo vivo en la casa? ¿Cómo que vives en la casa? Yo vivo en la casa, vivo con él. ¿Con quién? Con mi hijo y con él, él también vive en la casa. No, pero si él ha venido acá a decir que hace ya como ocho meses aproximadamente, ¿no? Ocho meses ustedes se separan, que tú tienes otra pareja porque tú lo traicionas con otro hombre, es lo que él cuenta, y que él vive al frente, tú vives al frente con tu madre y él vive solo con tu hijo. Y que, es más, viviendo al frente ni lo ves. Ya. Cuéntame. Eso es mentira, porque yo vivo, yo sigo viviendo en mi casa, yo duermo ahí, duermo en mi casa. ¿Con él? Sí. ¿Con José? Sí. ¿Qué ingresa José? Porque no estoy entendiendo absolutamente nada. A ver, explícame bien, porque entonces no tiene sentido. ¿Por qué vendría aquí José a pedir una pensión de alimentos si vive con la mamá de su hijo? Buenas noches, Andrea. ¿Cómo está José? A ver, cuéntame cuál es la verdad de esta historia. Lo que está diciendo ella es mentira. O sea, supuestamente, este, ocho meses que ya no me pasa nada de mi atención. No, supuestamente no. A mi hijo. Aquí no hablemos de supuestos. Ocho meses, de lo cual ella vive al frente. A mi casa ya solamente va uno o dos veces nada más a dormir. ¿Tú vives con Susy y con tu hijo sí o no? Es lo que quiero saber. Vivimos en la misma casa, pero ella solamente va uno o dos veces nada más a la casa. A ver, no sé si ustedes están entendiendo, a ver, lo que tú estás diciendo. Yo estoy entendiendo mal, no sé si yo estoy entendiendo mal. Tú lo que estás diciendo es, yo vivo con la mamá de mi hijo en mi casa, pero solo viene dos veces a la semana. Entonces, si vivo en una casa, vivo pues, ahí duermo, pernocto. Por ende, no puedo ir solo dos veces porque vivo en una casa, ¿sí me entienden? ¿Vive o no vive a tu lado con tu hijo? Supuestamente. No, supuestamente, no me diga supuestamente. ¿Vive o no vive en la misma casa con tu hijo y tú también? Es decir, ¿ustedes tres viven bajo el mismo techo? ¿Tu hijo, Susy y tú? Sí, vive en la misma casa solamente, pero básicamente dos días a la semana. Porque ella de lo cual, de los otros días, ella vive al frente. Mírame bien, ¿tú me estás explicando bien? O no sé, siento que me estás tomando el pelo, perdóname. No, no. A ver, ¿tú vives en la misma casa con Susy? ¿En el mismo techo, en el mismo predio? Sí. Entonces, ¿cómo si vives con ella, ella solamente va dos veces si vives con ella? No entiendo. Él no vive contigo. ¿Vive o no vive? Ella duerme al frente, en la casa de su mamá, porque ella tiene una casa al frente de dos pisos de madera que lo ha construido. Entonces, ¿por qué me estás diciendo que vive contigo y con tu hijo? No tiene sentido. Pues, si vive contigo, no puede vivir en la casa de la madre, porque vive contigo. O ella tiene, no sé, o se puede desdoblar. No puede, pues. Ella va a la casa dos veces por semana. Pero, ¿dónde vive? ¿Dónde duerme? ¿Contigo? No, duerme ahí en el cuarto. ¿Me estás mintiendo? Pues, entonces, ¿por qué me dices que duerme contigo? Ella lo que está diciendo es, ¿por qué yo tendría que pasarte una pensión de alimentos si yo vivo con mi hijo o vivo contigo? Es mentira. Es mentira. A ver, Susy, explícame. Yo vivo con mi hijo. Hace mucho, como dice, hace ocho meses, digamos, sí, exactitud, ya la relación de nosotros se acabó. ¿Por qué se acabó? Yo sigo viviendo, porque en realidad, ¿qué saco de una persona durante tantos años? ¿Qué me supo dar él a mí? ¿Qué me supo, qué tengo de él en casa? No tengo nada. Un hijo. No tengo, muy claro, un hijo, muy aparte de eso. ¿Qué tengo? Muchas cosas. Yo soy, nunca he dependido de un hombre, siempre he trabajado, toda mi vida he trabajado. Pero las personas no tenemos una pareja para que nos mantengan económicamente. Las personas tenemos una pareja, ¿por qué? Porque la amamos, porque nos ayuda a ser mejor persona cada día, porque nos complementamos, porque nos queremos, porque somos felices estando juntos, porque nos hace bien la otra persona. ¿Por qué te separaste de él? ¿Por qué? Porque se volvió una persona muy agresiva. Ah, esa es otra historia. Muy agresiva. Cuéntame, ¿qué fue lo que él hizo? Muy agresiva. Mucho, este, lo, este, mucho a mi hijo lo trata, feísimo, lo trata como una persona mayor. Aparentemente él no se acuerda de nada, porque entiendo que es lo que dice, es que ha sido una persona correcta, que te quiso y que tú le fuiste infiel. Y que tú le fuiste infiel, por eso has venido al programa. Así es. Cuéntale a Susi. Habla con ella, porque entiendo que no puede ni hablar. Ella me fue infiel a mí. Díselo ahí, a ver si ella te dice que sí. Pero a veces, cuando yo le, cuando yo le, este, le reclamaba a ella, ella nunca me ha querido decir la verdad. Si siempre ella lo ha negado toda la vida, incluso ella me dijo, si yo me muero, hasta la tumba lo voy a llevar esto conmigo. Ella nunca ha sido tan mujer, o sea, de venirme a decir, José, ¿sabes qué? Te fui infiel, te saqué la vuelta por tal motivo, tú eras así, o sea, nunca, nunca. Y al final es, ella, como le digo, siempre, este, toda la vez que yo le he dicho, lo ha negado siempre. Hasta el día de hoy lo ha negado. Siempre cuando yo le he reclamado algo, siempre lo ha negado. Y como le digo, este, como yo le dije a la investigadora, yo, este, no, no, no tengo pruebas. ¿Por qué? Porque yo simplemente hace ocho meses que me he dedicado como si fuera madre y padre para mi hijo, porque yo lo veo a él. O sea, supuestamente yo a él le cocino, le lavo, le plancho, él va al colegio, yo pago la moto, este, le doy su propina a él. O sea, le he comprado sus útiles, lo poco que gano le he comprado su ropa. O sea, yo, este, para el día de la madre también pasó. Le dije, Susi, este, es el día de la madre, vas a ir al colegio porque tú eres la madre. Y de lo cual ella me dijo, sí, ya, yo voy a ir, pero tú no vayas, porque no nos podemos ver, ya. Así fue, ella se fue al colegio, al día de la madre, y yo he ido después de una hora. Y yo, y la situación también empezó a las cuatro de la tarde. No tuvo ni diez minutos, dígame. Susi, ¿le fuiste infiel a José? No. Entonces, tú lo que me estás diciendo es que vives en la misma casa. Yo vivo en la misma casa. Entonces, nunca te fuiste. Nunca me fui. Él quería que yo me vaya. ¿Y cómo viven ustedes en dos cuartos, en cuartos separados? No, dormimos, dormimos en la misma cama. ¿Qué? En la misma cama porque él no quiere irse al mueble a dormir. Quiere que yo me vaya en mi casa. Tú me estás diciendo que duerme en la misma cama. Entonces, ¿para qué crees que ha venido él? Quiere que yo le pague una pensión. ¿Por qué le voy a dar una pensión a él? Porque yo, mi madre, es quien cuida a mi hijo. Cuando ambos trabajamos, los cuida. Cuando tú vas a trabajar y tu madre vive al frente. Mi madre vive al frente. ¿Y cómo pueden dormir ustedes en una cama? Yo no me imagino. ¿Cómo es dormir con José una noche? ¿Cómo duermen ustedes? Por ejemplo, ¿qué le digo? Antes dormía él junto con mi hijo. Ya. Hasta que yo llegué a conversar, le digo, José, tú no puedes incomodar a mi hijo porque la cama que se ha comprado es para mi hijo y tú eres grande. La cama de mi hijo es plaza y media. ¿Por qué no lo dejas que duerma él solo? ¿Por qué duermes con él? ¿Y duerme contigo en la misma cama? Y quedamos, conversamos. Le dije, ¿sabes qué? Ya. Hay que dormir en la misma cama. ¿Qué vamos a hacer? Porque yo, ¿lo hago por qué? Por la incomodidad de mi hijo. No, ya sé, pero a ver, dormir en la misma cama. Debe ser un infierno. Es que no quiere ir a dormir al mueble. Pero ¿y duermen? Y hablan ustedes, conversan, ven televisión, ¿qué hacen? No, 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 no. Es que no me imagino, ¿cómo duermen? Nada. ¿No puede dormir con una persona? Espalda a espalda. Qué horrible. Cada uno supuestamente con su frazada. Es así, es la verdad. Él dice, él... ¿Tú lo quieres todavía? No. ¿Desde hace cuánto? ¿Por qué? Porque con todo lo que me ha hecho, me ha dicho, me ha insultado, usted cree que puede haber cariño hacia él. ¿Sabes qué pasa? En su momento lo quise, lo amé bastante. Porque fue una persona muy buena cuando lo conocí. Fue una persona muy... Mi familia era bien querida por él. Pero poco a poco, con el tiempo fue pasando, los papeles se voltearon. ¿Qué te ha hecho él? Cuando tú me hablas, me insulta, me trata, porque no me lo dices. ¿Qué cosa te ha hecho él para que te duela tanto y para que dejes de amarlo? Si me ha dicho, yo soy una p***, una p***, soy una borracha, soy de todo para él. Lo peor. Yo soy una lacra, como se dice, en otras palabras. Pero también eres la mamá de su hijo. Obvio. Yo digo, si una persona dice que haberme amado, para que insulte de esa forma, mi corazón, mi corazón acá está bien dolido por todo lo que me ha dicho, por todo. Ustedes no saben todo lo que he vivido, todo lo que he pasado cuando me insultaba delante de mi hijo, de mi hijo, todo lo que me decía, todos los insultos, lo tengo acá, acá en la cabeza, lo tengo acá. Y era constante, 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 constante. No era así. Era constante los insultos. Yo dije, ¿él me ha querido? No creo que haberme querido. Y me respeta como la mamá de su hija. ¿Por qué me insulta tanto? ¿Por qué le insultas? ¿Por qué le has insultado? Andrea, todo lo que es, dice mentira. ¿Nunca le has insultado? Lo voy a decir. Yo, este, cuando yo trabajo, yo estoy trabajando en el hospital de Atevitarte. Trabajo ya, me voy para cinco años. No me cuentes toda la historia de tu vida. Yo te estoy haciendo una pregunta. ¿Tú la has insultado en algún momento? El problema era de que cuando... Porque, ¿sabes qué? Cuando me quieres contar, siento lo que quieres, siento, no sé si a ustedes están viendo lo mismo, cuando tú me quieres contar toda la historia de tu vida, siento que desviaras el tema central. Y la pregunta es la siguiente. ¿Tú la has insultado, la has agredido, la has insultado frente a tu hijo y le has dicho Pepa, le has dicho todo lo que ella está diciendo? ¿Sí o no? No, Andrea, cuando yo llegaba de trabajar, yo llegaba de trabajar, yo le reclamaba a ella, ¿por qué? Porque yo llegaba de trabajar y a mi hijito le encontraba síntomas de desayuno, todo sucio, mojado, urinado. ¿La has insultado frente a tu hijo? No, es mentira lo que ella dice. Nunca le has hablado a tu hijo mal de la madre. Yo siempre he hablado con ella. Ya. A ver, primero quiero ver un video, vamos a ver un video que hemos grabado, que se ha podido registrar durante todos estos días, cuando a ti se te ve como una mamá. Ahora voy entendiendo la historia, ahora voy entendiendo un poco más, porque al inicio ¿sabes qué me llamaba la atención? La frialdad, cuando él iba y te decía, dame una pensión de alimentos, que es lo que te corresponde, si es que evidentemente no viven en la misma casa, ¿no? Vamos a ver el video. No me ayudas sin nada, ahora cuando mi hijo está enfermo. ¿En qué forma te ayudo? Económicamente, Pizuzzi. ¿Cómo te voy a ayudar yo económicamente? Pero es tu hijo, ¿cómo que no? ¿Qué cosa es lo que quieres tú? Que tienes que pasarme una pensión para el bebé. ¿Por qué te voy a pasar una pensión? Tú como madre, tú te has desentendido tu responsabilidad como madre de él. ¿Por qué? Porque ahí también reuniones en el colegio no va, la otra vez te no fuiste. Y ese mismo día, el día de la madre que fuimos, te fuiste a divertir, a tomar con tus amigas todos y me descates ahí con mi hijo. ¿Tú no te respondiste nada del bebé? O sea, tú... ¿Tú ya le has dicho a la directora que nosotros estamos separados como freja? ¿Ya sabe? ¿Y ella sabe que tú no le pasas más atención a esa criatura? Me dijiste que en mayo me ibas a dar, cuando viene la primera vez. Ya. ¿Has consultado? ¿A qué has consultado, Susi? ¿Sobre a quién consulto? Pues, ¿no? ¿No te parece? No tengo por qué darte nada. Pero, ¿cómo que no? ¿Por qué no tienes...? No tengo por qué no tienes... ¿Quién lo tiene a cargo a la... Dime. Yo no vivo ahí. ¿Ah? Cuando yo no esté ahí, dime. ¿Tú vives? ¿Vas a dormir nada más? Porque... ¿Ya está bien? ¿Está bien? No tengo el trabajo que tú tienes. Tú trabajas en un salario. Tú trabajas dos, tres. Son cosas... Pero sábado, sábado, domingo... Cuando trabajabas todos los días, dirías lo mismo o no dirías lo mismo. Yo no te voy a dar nada a ti. Haz lo que quieras. Anda, denuncia. Haz lo que quieras. ¿Cómo puedes hablar que ande denuncia, Susi? No, yo no te voy a dar nada. A mí no me vengas a sacar en cara que tienes la suerte. Oye, me gustaría que cambien tu rutina de trabajo a ver si piensas lo mismo. A ver, ¿sabe qué, señor José? Yo voy adelante, me voy a descansar una vez a la semana, todos los días. ¿Qué harías? ¿Qué harías? ¿Qué harías? Ahí dirías, yo lo veo, mijo. Yo lo veo. No, no. Es por tu horario de trabajo. Pero yo te estoy hablando de la pensión de nuestro hijo. ¿Cómo que? ¿Por qué tienes que darme? No tengo que darte ninguna pensión. Si tú darías la pensión, Susi, te lo juro por mi vieja que yo no te diría nada a ti. Sí, porque estás cumpliendo como madre, estás cumpliendo. Pero como no cumples... Yo trabajo de lunes a viernes. Está bien, trabajas de lunes a viernes. Eso yo no me meto en tu trabajo. Porque ante la ley lo que tú estás haciendo está mal. No, tú no eres nadie. ¿Ah, yo no soy nadie? Ya soy el juicio y la cuarta vez que viene y está diciendo que te da la pensión. Yo voy a dar nada. ¿No me vas a dar nada? Ya, ya, no me vas a dar nada, ya. Ya, ya. Entonces, entonces, entonces yo voy a proceder ya, voy a proceder con la denuncia ya. Trabajas ahí con niños, pero igual yo no sé qué clase, qué clase de niños. ¿Cómo que yo no tengo que ver? ¿Lo sacas a pasear al bebé? ¿Los días que estás libre lo sacas? ¿Te estoy hablando? ¿Qué cosa quieres? Que yo vaya y hable con la directora. La directora no te va a recibir. Susi, yo te voy a denunciar, Susi, por fuera. Son problemas de casa, son problemas culinados. ¿Cómo te voy a hablar? Yo te estoy viniendo acá a la buena, pero tú no entiendes, Susi, yo te voy a denunciar. Claramente ella te responde, ¿por qué te voy a dar si yo también vivo ahí? Ella no te dice, yo no vivo ahí, ella te dice que sí vive ahí. Sí, entonces, ¿por qué tendría que pasarte una pensión si ella también vive en la casa? Como lo vuelvo a repetir, ellas son ocho meses que a mí no me dan nada ni un sol. Yo estoy a cargo de mi hijo. ¿Tú aportas con algo en esta casa? Porque la casa es de los dos, ¿ah? La casa es de los dos, ustedes la han comprado juntos, ¿cierto? Entonces la casa les corresponde a los dos. ¿Tú aportas en esta casa con algo o tú simplemente trabajas para tus gastos personales? ¿Sabes qué? A raíz de que comenzaron los problemas, se hizo, mi madre y mi hija viven al frente, se hizo una casa más grande, ¿por qué? Porque él era una persona que mucho decía que tu hija hace esto, que tu hija agarra esto, que tu hija usa esto. Una vez que ya hayan terminado de hacer la casa al frente, por favor, de acá no quiero saber, no me cocinan más. Ya, pero ¿tú aportas o no aportas en la casa? Yo aporto en mi casa, o sea, en la casa donde vive mi madre, para que coma mi hijo también. Entonces tu hijo come ahí. Mi hijo come ahí cuando él está trabajando. Y tu mamá cuida a tu hijo y le pagas a tu madre por cuidar a tu hijo. A mi mamá le doy su propina. Tú se la pagas. Le doy su propina. Entonces es como si tú pagaras, digamos, una suerte de nana, pero obviamente es tu mamá. Oh. Obviamente es tu mamá, pero le das un sueldo, una propina. Le lavo la ropa a mi mamá. Entonces ahí contribuyes con eso. Quiero que ingrese Marisol. Marisol es la persona que le dijo, que ingrese Marisol, por favor, es la persona que le dijo a José que tú le habías sido infiel. Y que ahí es cuando se genera todo este conflicto, esta pelea. ¿Cómo estás Marisol? Gracias por estar aquí. Andrea, buenas noches. A ver, cuéntame. Bueno, Andrea, la verdad que no pensaba estar en este lugar. Dada la circunstancia, los conozco a los dos. Los dos han sido amigos míos desde el año 2005. Los aprecio a los dos y ellos lo saben. Me siento obligada a estar aquí por el tema que está pasando el bebé. Yo siento que el bebé está en completo abandono. ¿Por parte de los dos? De los dos. Porque los dos pelean, los dos se insultan, ella hace su vida por otro lado. Entonces, si yo estoy aquí, Andrea, es porque realmente me da pena mi hijadita. Siempre es bueno que existe una persona neutral y que trate de ayudar a una pareja que en realidad ya no es pareja, pero sí son papás de un niño. Así es. ¿Tú la viste siendo infiel, besándose con otro hombre? Bueno, 10 días antes de sus 50 años, ella vino a mi casa con un amigo más, Javier, tu amigo de años. Entonces, Javier y tú, ¿podemos comprar una cervecita? ¿Me dijiste? Sí. Bueno, yo dije, está bien. Al rato llegó Carol y me pidió, por favor, que también viniera su amigo, ¿no? Hasta ahí todo estaba bien, mi comadre, muy bien recibida en la casa, muy bien. Tragos van, tragos vienen. Y yo me voy al baño, regreso y Judy me dice, Marisol, ese señor no es su amigo de tu comadre. No es su amigo, ese señor es su pareja, le está agarrando la mano y le ha dado un beso, me dice. ¿Qué? ¿Cómo le digo? No, sí. Entonces yo le hago a Javier, le hago, ¿qué pasó aquí? ¿Tú le dijiste a Susi, Susi, qué haces besándote con otro hombre? No, no, no le dije a Susi directamente porque estaba desconcertada. ¿Susi, te estabas besando con otro hombre? No. ¿No? Y a Javier, su amigo, le digo, ¿qué pasa acá, Javier? Y Javier me dice, yo ya hablé con Susi reiteradas veces que esto no pase, pero Susi está con él. ¿Quién es Javier a todo esto? Mi compañero de trabajo. Tu compañero de trabajo. A siete años. A ver, aquí estamos por un niño de siete años, esa es la verdad, pero ¿qué es lo que ha pasado? Que se ha generado todo un conflicto, ¿por qué? Porque lo que dice José es que tú lo traicionaste con otro hombre. Entonces, es importante tratar de entender el por qué existe una relación como la que ellos tienen, una relación, un conflicto, una guerra prácticamente, porque andan en una guerra y en el medio hay un niño de siete años. Entonces, para tratar de hacerla, tratar de ser más honestos en esta historia, yo te quiero preguntar y quiero que tú me respondas con total honestidad. Y de pronto te enamoraste de otra persona, estás con otra persona, esto que está contando Marisol es real, te besaste ese día con tu amigo, cuéntame. Tengo mis amigos, obviamente. No, 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 tú tienes tus amigos, yo entiendo, pero yo te estoy hablando si tienes un amigo con el que te besas, con el que sales. No, 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 una relación así, no. Pero, ¿ocurrió lo que ella está diciendo? Porque ahí se genera todo, ¿no? Sucedieron más cosas y eso sí lo sabe. Ese día que pasó también, te quedaste a dormir en mi casa y te quedaste con el Señor y dormiste en mi mueble. No era normal cuando yo salga de mi cuarto, te vea el Señor, tú y mi hija. Estaban durmiendo en el mismo mueble, los dos muebles juntos, la hija a un lado, Susi en el medio y el hombre a su costado. Eso me molestó Andrea, porque era una falta de respeto en mi casa. Ella es mi comadre, a ella no le va a gustar que yo me vaya con alguien y que falte ese respeto en su casa. Ella estaba con José en ese momento. Claro, por supuesto, para mí son mis compadres los dos. Susi, tú lo sabes, yo me levanté de mi cuarto y los encontré y me molesté. Prendí la luz, les dije, ¿saben qué? Ya es hora de que se vayan. Se levantaron los tres y se fueron de mi casa. A mí me molestó mucho esa actitud, Susi. Yo pienso que, yo pienso de que si tú dices, hice algo, ¿por qué no me dijiste en ese momento, comadre, qué es lo que pasa, qué está pasando, por qué no me dijiste a mí? A mí me hubieras dicho, yo de repente, pero sabes quién te decía, ¿no? De repente, Susi. ¿Sabes por qué? Porque para mí, para que tú vayas a él y decirles que ustedes estén juntos, que no tengan problemas. Yo me quedé callada, incluso a José no se lo dije nada hasta ahorita. Es muy complicado. Con José es muy complicado. Y tú muy bien lo sabes, Marisol, hace mucho tiempo, las cosas con José ya iban mal. Esto que está contando Marisol existió, si le diste, estuviste besando con otro hombre que no era José. La verdad, Susi, a ver, ya no están juntos ustedes. Claro, porque estás admitiendo que has dormido en el mueble. Claro, has dormido con el señor y su hija. Es como un hombre que no es tu esposo. Claro, y encima en mi casa, eso es lo peor. O sea, a mí me molestó eso, Susi. Bueno, pero tú también creo que debiste ser un poco más cara y decirle a ver. Es de frente, decírmelo a mí. Es que en ese momento, ellos estaban mareados. ¿Sabes qué me llama la atención? Pero tampoco se lo dijiste después cuando ella ya estaba sobria. No estoy cuestionando eso. Es lo que de pronto yo haría y cada quien hace lo que cree conveniente. Ahora, lo que uno no puede entender es qué hacías tú durmiendo con un hombre que no era tu esposo, cuando en una casa, que no era tu casa, y levantándote a las 5 o 6 de la mañana. Yo no entiendo. Y tú estás pintado. Tú no llamás a decirle, oye, mi amor, ¿dónde estás? Son las 5 y no llegas. Rarísima esta relación que ustedes tienen. De verdad. ¿Por qué no la llamaste? No, lo padre es que ella vino 10 días antes de los 50 años, vino para que le arregle el pelo. Pero es que tú me cambias de tema y yo te estoy preguntando, ¿por qué no llamaste? Es lo normal. Yo digo, ustedes que me están viendo, si tu esposa, son las 5 de la mañana, no llega a tu casa, no llamas a preguntar a lo, ¿estás viva? ¿Te ha pasado algo? ¿Estás bien? ¿A qué hora vienes? Sobre todo si además están igual en la casa de la comadre, hay confianza, llamas a tu comadre, le dices a lo, Marisol, amiga, a ver, ¿cómo estás, Susy? ¿Está bien? ¿Qué estás haciendo? No, y lo peor es que tú confirmas que te quedas a dormir con un hombre que no es tu esposo. Andrea. ¿Qué relación es esta? Andrea, yo no lo llamo a ella porque yo sabía que ella estaba en la casa de mi comadre, o sea, yo tenía la confianza, por eso es que yo no lo llamo a ella. A ver, pero a las 5 de la mañana, por más que tengan confianza, digamos que no son personas solteras, ¿no? Y tú tienes que regresar a tu casa a dormir. Digo, al menos que vivas muy lejos, igual te comunicas, o tú sabías que ella se iba a quedar a dormir y ella te dijo, por si acaso me quedo a dormir con otro hombre. No, a mí no me dijo nada. Entonces, pues, ya más para preguntar. No hay comunicación, no hay respeto, no hay nada, Marisol, acá. ¿Le fuiste infiel o no? Para hacerla un poco más corta, porque de verdad que creo que ese es el conflicto. Claro, di la verdad, mamá. Y hasta la actualidad ella sigue teniendo su pareja. ¿No pareja? Ella lo niega, ella todo lo niega. ¿Cómo se llama todo este nombre? Aníbal, Aníbal me dijo que se llamaba en los 50 años. Entonces, ¿estuviste con Aníbal esa noche? ¿Le diste un beso? Sí, fuimos, sí, fuimos, ¿cómo dice? Perdón. ¿Le diste un beso en la boca? Así. La verdad, como dice Marisol, mi comadre, dice que estaba variada. Por eso le hiciste. No me acuerdo. No te acuerdo, tú no puedes negar ni puedes afirmar. Así es. Luego de esa noche que estuviste variada, ¿volviste a ver a Aníbal sobria? ¿Le volviste a dar un beso? No, no, no. ¿Ya no le has dado más besos o sí le has dado más besos? Ya no. Ya no le has dado. Entonces sí le diste un beso y ya no le has dado más besos. ¿Estás saliendo con Aníbal? Somos amigos. Di la verdad, Susy, no mientas. No mientas, di la verdad. Somos amigos porque yo no tengo ninguna relación. Hasta la actualidad, supuestamente cuando ella, ¿qué pasaba? Yo trabajaba de noche, yo me iba a trabajar, el bebé se quedaba conmigo. Ella no venía a dormir a la casa, supuestamente cuando todavía éramos pareja, el año pasado. Pero estaba trabajando. No, era mentira, era mentira. Yo estaba trabajando. Era mentira. Yo trabajaba en el aeropuerto. Donde lo conociste a él. Ahí lo conociste a él. Cuando en la pandemia, cuando no empezaste a trabajar, tú te ibas ahí. Pero iba a trabajar. Yo bien confiado. Iba a trabajar. Muy bien, sabes. No solamente yo, también trabajaba mi prima, la esposa de Wilmer. Andrea, yo me fui ahí a su trabajo. José, ¿qué sientes por su función? Él es un hombre dolido. Yo no siento nada. Él es un hombre que le duele de lo que... Lo único, lo único, Andrea, es lo que a mí me dio un poco más de bronca, de cólera, que supuestamente es, ella hubiera sido más mujer, decime la verdad. O sea, que José, te he engañado por esto, por esto, pero eso es lo que más me duele como varón. Y entonces, lo que a ti te duele es que ya te haya traicionado y que, por último, ya tiene todo el derecho a fijarse en otro hombre, pero tendría que haber blanqueado la situación y decirte, ya no te quieres. Así es. Hace mucho tiempo yo ya dejé de quererte. Hace mucho tiempo. Ya no por el mismo trato que tú tenías conmigo. ¿Cómo eras conmigo? ¿Qué es lo que me decías a mí? ¿Qué es lo que me insultabas? Todas las cosas que me has sabido decir delante de mi hijo, y tú dices querer a mi hijo, que es tu vida, pero sin embargo, todas las cosas que mi hijo ha escuchado de tu propia boca, en mi delante, todo lo que me has dicho. ¿Tienes evidencia? Sí. A ver, te voy a preguntar algo, y te lo voy a preguntar justo delante de Marisol. Te quiero preguntar algo, José. A mí, ¿sabes qué? Hubo algo que cuando yo te entrevisté, te lo voy a decir, cuando conversamos, cuando te conocí, cuando viniste a pedir ayuda, yo te pregunté si tu hijo extrañaba a su mamá, cuando tú me dijiste, mira, la mamá es una mamá ausente, ¿no? Sí. Para todo el tiempo, casi vive en la casa de al frente, de ex suegra. Te pregunté si él se sentía dolido, si extrañaba a su mamá, y tú, ¿qué me dijiste? Que no. Que no. Ya, eso me llamó la atención. ¿Y por qué? Porque yo soy mamá. Así es. Entonces, yo me pongo en el lugar, también soy hija. Claro. He sido niña, como todos ustedes que están viendo el programa. Obviamente, si tú has vivido durante todo el tiempo con tu madre, y tu madre, de pronto, es un niño de siete años, ¿no, Marisol? Así es. Hace ocho meses que, como tú me dices, ya no frecuento a mi mamá, mi mamá no está cerca de mí, no es una persona que está pendiente de mí. Obviamente, uno como niño, no es que deja de amar a su madre, no es que deja de preguntar por su mamá, obviamente. Estás más bien preguntándole al papá, ¿qué pasó con mi mamá? ¿Por qué mi mamá no me quiere? ¿Por qué no viene? Así es, Andrea. A mí me pareció muy extraño. Yo te voy a preguntar algo. ¿Tú a tu hijo le has contado, le has hablado mal de la mamá? Le has dicho, mire, hijito, tu mamá no te quiere, no nos quiere, no está pendiente de ti, se fue con otro hombre, me sacó la vuelta. ¿Le has contado a tu hijo eso? Sí. ¿Qué? ¿Por qué, ah? Porque llegaba la noche que yo estaba con mi hijo y ella no llegaba a dormir y me preguntaba, este, primero, papá, mi mamá, ¿por qué no llega? Porque él ya se da cuenta de todo. No, 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 cuando tú vas, no, los niños no se dan cuenta de todo. Un niño a los siete años, tú no tienes por qué contarle si la mamá se acostó con uno, con diez, con ocho, si no lo quiere. No, que no se acostó, no, simplemente que tu mamá tiene otra pareja, por eso supuestamente no viene a dormir a la casa. ¿Y así le hablas? ¿Cómo? ¿Así le conversas a tu hijo tranquilamente? No, eso fue cuando recién empezó el programa, ahora ya no. Ahora otra cosa. No, 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 espérate. Tú le dices tu mamá está acostándose con un hombre. No, acostándose no, no. Frente a la mamá, ¿me refiero en una discusión? No, 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 no. No, nunca. Vamos a escuchar unos audios. Están esperando que me larguen yo porque traen a tu marido acá. ¿Por qué? No, 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 no. No, 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 no. Y yo me voy para que traen a tu marido acá. Que he visto una mujer tan conchuda. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ha tenido vergüenza? Sí, pero ya no vete con tu mamá ya. Ya 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 no vete con ella. Vete conmigo si no vete con la sala. Ya no vete con ella ya. Si viene bien fresca que se revuelve con tu marido y viene a estar contigo. Ya no vete con tu mamá ya. Ya vete con tu mamá ya. Cochina de ****. No hace sexo. Se revuelve con su marido y después viene acá y se contiene conmigo. Después la va a proteger de ****. Ya no vete una cosa cochina ya. Ya no vete. Acá yo vengo el quinto. Acá yo vengo el quinto y tu mamá ya. Se revuelve con su marido y viene bien fresca acá a abrazar a mi hijo. ¿Qué cosa es que es ****? Eso tú no me tienes lástima a mí. Cuando seas grande ahí estás a dar cuenta de las cosas que no pasan. Cuando seas grande mejor te quedas solo. No te cases. No tengas mujeres. No tengas mujeres. No tengas mujeres en la calle nada más. Para pasar tiempo nada más. O te caes problemas. Porque sirve fácil. Para que veas igual que van a peleando con tu madre es mejor quédate solo mejor. ¿Sabes qué me sorprende? Que todavía te atreves a corregirme cuando yo te digo. Tú le has dicho en algún momento. No, te atreves a negar, perdón. Cuando tú. Yo te pregunto. Tú le dices a tu hijo que tu mamá se acuesta con otro hombre. Y tú me dices no. Yo no le he dicho nunca que se acuesta. Claro que no. Tú le has dicho que se revuelca. Que es peor. Que se revuelca. Le has dicho. Dos veces te he escuchado. ¿Con qué derecho tú le hablas a tu hijo de esa manera? ¿Con qué derecho le hablas de la mamá? Así. ¿Cómo te atreves a decirle que tu mamá está sucia? ¿Cómo te atreves a decirle además que lo mejor es que encuentre a una mujer al paso? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hijo? Tanta, discúlpame, porquería que sale de ahí. ¿Cómo te atreves a hacerle tanto daño emocional a tu hijo? Y a destruirlo por dentro cuando solo tiene siete años. Porque si has venido aquí a pedir ayuda, me imagino que tienes una respuesta, ¿no? Un momento de la cora que yo he tenido, sí, bueno, lo he dicho, ¿no? ¿Tu cólera? Pero... Tu cólera, mírame, tu cólera te la comes, por no decir otra palabra. No me interesa tu cólera. Porque nosotros somos papás. ¿Tú te imaginas todo lo que podría salir de tu boca en un arranque de cólera y destruirle a tu hijo? Si esa fuese tu respuesta, te la hace un juez y si eso respondes, no sé qué te diría el juez. ¿Qué te diría? Ah, bueno, como no puedes controlar tus emociones, entonces por cólera podrías golpear a tu hijo, por cólera podrías insultar a tu hijo, por cólera uno golpea a una mujer, por cólera. Sí, pero yo nunca le he golpeado a ella. Tú no eres un animal, eres una persona. Nunca le he golpeado a ella ni a mi hijo. No, no me importa, te estoy dando un ejemplo. Yo te estoy hablando de que hay golpes incluso más fuertes como el que tú estás provocándole a tu hijo. ¿Estás generando que tu hijo deteste a las mujeres? ¿Estás generando eso? ¿Estás generando, además, que tu hijo odie a su madre? ¿Estás generando que tu hijo piense que su mamá es una mujer que no vale nada, que no tiene valores, que es una mujer que no lo quiere, que lo abandonó, que es una mujer sucia porque se lo dices, que no se acerque a ella? Todo eso se lo dices tú a tu hijo. Pero eso no es todo, hay más. Vamos a ver el otro audio. Vamos a escuchar, perdón. Si ya no lo vamos a atender, simplemente dime, ¿sabes qué? Ya no me da plata, ya. Y yo veré, ¿qué hago conmigo? Porque al final tú ya tienes entendido que tienes hijos. Si me despues, te dices, ay, mi hijito, vienes y lo abrazas. Y poquitamente, amigo, ¿para qué lo abrazas? Si fueras diferente, te preocuparas de él, vinieras a dormir acá con él. Mientras que yo no estoy. Cuando yo estoy, anda, revuelca, que no vengas acá porque no me interesa. Tu madre aprovecha porque no tengo prueba. Mientras que tú vives acá, yo siempre te voy a hacer la bronca. Marito, ¿cómo se burla? ¿Cómo se burla, hijo? Déjame, déjame, se burla. No le decías nada. ¿Quién te ha mandado su caramelo? No le decías nada porque su pareja lo compra y te lo traen a ti. ¿Tienes algo que decir para poder escucharte? Andrea, ¿y por qué no cuentas lo que me has hecho a mí también? ¿Por qué no cuentas lo que me has hecho a mí? A mí no me importa lo que te ha hecho a ti. Y mira, voy a ser peor todavía. No me importa lo que tú le puedes haber dicho a ella. No me interesa. Lo que ella me ha hecho a mí también. No, lo importante, o lo que ella te ha hecho. Lo importante es lo que tú le haces a tu hijo. Yo no tengo grabaciones. No, no, no estás entendiendo. Acá no importa. Es que ese es el gran problema. Yo creo que tú eres un hombre dolido. Por no decir despechado, pero lo voy a decir. Creo que eres un hombre despechado. Disculpame que te lo diga así. Creo que eres un hombre dolido. Con razón, probablemente. Sí, probablemente ella te traicionó. Porque tampoco te creo esto de que estabas completamente ebria y que no te acuerdas. Tampoco te lo creo. Por eso está Marisol acá. Probablemente te sacó la vuelta. Te la sacó. Te traicionó, seguramente. ¿Te dolió? Obviamente que sí. Pero eso no tiene nada que ver con el daño que tú le provocas a tu hijo. Porque tu hijo no es el culpable de lo que tú le hiciste a ella y por qué ella dejó de quererte o de la traición que tú cometiste por lo que él te hizo. Ese no es el punto. El punto es que tu hijo no tiene la culpa de nada. Él no tiene por qué soportar el daño que tú le estás haciendo. Tú no tienes derecho a hablarle mal de su mamá. Ni ella tampoco tiene derecho a hablarle mal del papá. Eso que tú haces es maltrato psicológico. Eso se llama alienación parental. Manipular al hijo, y en otros países está penado, manipular al hijo para que el hijo termine odiando a su madre. Es un daño irreversible. Tienes siete años tu hijo. Siete años. Para un niño, lo más importante en este mundo es la mamá. Por si no lo sabes. El papá también, por supuesto, que es muy importante en su vida. Pero tú estás haciendo que él odie a su mamá. Y tú no tienes derecho. El doctor Roberto Miranda está con nosotros. Buenas noches, doctor Roberto Miranda. Sí. Buenas noches, Andrea. Buenas noches. Qué triste es escuchar este audio, doctor Roberto Miranda. Acá hay algo que José ignora. Y eso le ha permitido a José... Es rara esta situación, porque ellos, entiendo, viven bajo el mismo techo. Así es. Pero qué es lo que ha determinado el primer juzgado de familia de Ventanilla y Mi Perú. Cuéntele, por favor, a José. Sí. Bueno, tenemos que dirigirnos a José, porque él ya en diciembre tuvo la primera medida de protección. Y este último, mayo, que debe ser notificado ya en estos días, es la segunda medida de protección, Andrea, ampliatoria. Y en esta ya se ordena el retiro de parte de José del inmueble en la cual está viviendo actualmente con Susy. Y además, este retiro tendría que ser por lo menos por 60 días, como le establece la resolución. Ok, entonces, ¿qué es lo que tendría que pasar aquí? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que usted te recomienda, doctor Roberto Miranda? Sí, dos cosas. Primero, que la comisaría le notifique oficialmente a José y que él cumpla con este requerimiento de retirarse del inmueble. Es lo primero. Y segundo, con respecto al niño, que es lo más importante, yo creo que para los padres vamos a tener que poner en conocimiento del Ministerio de la Mujer a efectos que el equipo multidisciplinario evalúe cuál de ellos dos sería el más idóneo o el hogar más idóneo para que el niño pueda crecer. Habida cuenta que, como lo has dicho, hay alienación parental, hay tal vez imágenes de padre o madre que han sido trastocados para la edad del menor y creo que es conveniente que es el Ministerio de la Mujer a través del equipo multidisciplinario que defina cuál sería el hogar más idóneo. Si no es ninguno de los dos, hasta puede haber un acogimiento familiar. Claro, y eso es lo que pasa muchas veces cuando hay mucho odio y resentimiento. Doctor Roberto Miranda, que es una pareja que no se pone de acuerdo y que cree que contándole al hijo todo lo que además un niño no tendría por qué enterarse, ¿no? Por supuesto. De esa manera termina, de alguna manera, vengándose de la otra parte, ya sea del hombre o de la mujer, ya sea del papá o de la mamá. Pero eso es maltrato psicológico y el juez lo condena. Así es, Andrea. Por eso es que el equipo multidisciplinario de la unidad de protección especial tendrá que tomar cartas en el asunto de oficio. Este es un tema que una asistenta social y una psicóloga forense estatal tendrán que intervenir a vida cuenta que tanto el padre como la madre van a tener que ser también sometidos y además deben pasar sus terapias respectivas que ha ordenado ya el juzgado. Exactamente. Y nosotros lo que hacemos es contarles a ustedes lo que está pasando. Estas son historias de la vida real y son historias que muchos de ustedes están viviendo en sus casas. Y es lamentable cuando los papás no priorizan la salud mental de los niños. Bueno, yo te quiero decir algo y se los quiero decir a ustedes también. Nosotros aquí somos el nexo con la autoridad porque nosotros no somos autoridad. Contamos una historia, la visibilizamos, les contamos a ustedes lo que está pasando y creo que el día de hoy todos hemos aprendido algo. De hecho, todos los domingos aprendemos algo con estas historias tan tristes pero que son historias que suceden en sus casas. Por eso seguimos al aire ya 12 años. Por eso. Porque son historias que las vemos todos los días, que seguramente te pasa a ti, a tu vecina, a tu prima, a tu hermana, a tu amiga. Las ves todo el tiempo, las sientes todo el tiempo. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Hemos llamado al Ministerio de la Mujer. Por supuesto que lo hemos hecho, hemos llamado, ya nos respondieron y una unidad de protección especial va a ir a la casa de los dos porque resulta que los dos viven acá juntos y van a ir a hablar con tu hijo, seguramente son especialistas ellos, son psicólogos. Nosotros no podemos hablar con el niño porque es menor de edad y van a conversar con él y van a evaluar y van a ver, que es lo que ha dicho el doctor Roberto Miranda, ¿con quién tiene que vivir el niño? ¿Contigo o contigo? ¿O si realmente tú, pues, en este momento, no sé, no estás emocionalmente apto para estar con tu hijo? Por todo, porque siendo, ¿cuántos años tienes? Seis, va a cumplir siete. ¿No tú? Cincuenta. Si a tus cincuenta años no puedes controlar esta cólera que sientes, esta rabia que se incendia aquí por dentro y terminas hablándole a tu hijo de esa forma, diciéndole cosas horrorosas de la mamá, entonces, ¿por qué tú tendrías que estar cerca de tu hijo si tú le estás haciendo daño? Andrea, eso ha sido el año pasado, de lo cual, del año pasado... El año pasado se ha grabado, eso no significa que... Claro, pero en la actualidad, yo estoy muy bien con mi hijo, yo lo creo a él. Lo que ella dice de que su mamá, lo que es mentira, porque yo tengo una persona... Mentira. Si guste, pueden colaborar allá, que es la persona que yo le pago. ¿Cómo te puedo creer si ni siquiera cuando nos hemos juntado los dos me has contado que resulta que la mamá de tu hijo vive contigo? No me lo dijiste, me dijiste que vivía al frente con la mamá. Tú no me dijiste, la madre de mi hijo vive conmigo, porque si no yo te hubiese dicho, entonces, ¿qué haces aquí, pues? ¿Qué haces aquí pidiendo una pensión de alimentos si ella vive en tu casa con tu hijo? Es absurdo. Y por otro lado, yo no te estoy diciendo que ella es la madre del año, yo no te estoy diciendo eso. Pero tú tampoco lo eres, ¿ah? Porque después de lo que hemos escuchado, yo no tengo por qué creer lo que tú me estás contando. Yo no sé si tú el día de ayer le has contado, por si acaso, hijito, tu mamá es así, nos dejó, nos abandonó, se fue con otro hombre, no te quiere. ¿Y por qué yo me doy cuenta de eso? Porque te has atrevido a decirme que un niño a los siete años que además resulta ver a su madre todos los días, por más de que la mamá no esté pendiente de él, como tú dices, no quiere a su mamá, no la extraña. ¿Qué niño, qué niño de siete años podría dejar de querer a su madre o no preguntar por su mamá si toda la vida ha vivido con ella? Al menos que la madre, pues, sea una agresora. Ella no es una agresora. Pero ella tiene su vicio que toma. Ella toma... Tú no entiendes nada, ¿no?, de lo que yo te estoy diciendo. No estás entendiendo nada. No estás entendiendo lo que yo te estoy diciendo. Tú puedes tener mil y un defectos. Para ella tú eres un agresor. Para ella tú la has golpeado y la has insultado. Yo no lo sé. Es lo que ella dice. ¿Pero ella tiene pruebas que yo la he golpeado? Nosotros investigamos todas las historias. Resulta que ella tiene medidas de protección porque tiene riesgo severo. Eso es grave en contra tuya. Por algo tiene medidas de protección. Está bien, pero... Pero no voy a ir, no voy a ir, no voy a regresar a eso. Yo lo que te estoy hablando es lo que tú haces con tu hijo. Yo lamento mucho que no te estés dando cuenta de lo que tú estás provocando en tu hijo. Pero yo estoy segura que el Ministerio de la Mujer va a tomar una decisión. ¿Querías decir algo, Marisol? Sí, Andrea. Mira, la verdad, lo único que... Mi presencia aquí está por el bienestar del niño. Sí, pero ya te has dado cuenta, ¿no? Ambas partes están mal, ambas partes se agreden. Lo que nosotros hemos hecho, creo que es lo que tenemos que hacer. Lo que teníamos que hacer, que es comunicarnos con el Ministerio de la Mujer. El Ministerio de la Mujer se va a acercar a la casa de los dos y voy a hablar con ustedes dos y ellos van a determinar qué es lo que... ¿Qué es lo que... ¿Con quién? Sí, por favor. Quizá, quizá... Y hemos visto ya casos, incluso casos mediáticos, muchas veces el juez determina que con ninguno de los dos y termina yendo el niño a un albergue, que eso no es lo que uno quisiera, evidentemente, o buscan a un familiar cercano, ya sea la abuela, la tía, alguien. A eso, a eso... Miren, 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 ¿ah? Eso es lo que ustedes pueden provocar. No sé qué es lo mejor, pero yo sí creo que el Ministerio de la Mujer es la autoridad que tiene que intervenir en este momento. Gracias, José, por haber venido. Gracias, Marisol. Los está esperando el doctor Roberto Miranda también. Doctor Roberto Miranda, para que les explique qué es lo que se tiene que hacer. Gracias, Susi, por haber venido. Las personas, se los quiero contar a ustedes, las personas muchas veces, la primera persona que viene aquí al programa a denunciar, cree, pues, que tiene la razón. Nosotros no nos quedamos solamente con una versión. Y ya están saliendo justo en este momento. No puedo creer que me miras de esa manera. Malísimo. ¿Cómo se te ocurre hablar a la criatura de esa manera? Mal, mal. Yo pensé que tú querías lo mejor para tu hijo. Mira cómo le hablas. José, evidentemente, ya está saliendo y no está muy contento con el resultado de hoy. Y a eso iba. No necesariamente las personas que vienen aquí al programa a denunciar públicamente algo tienen la razón. Para eso nosotros investigamos. Tenemos un equipo de investigación. Por eso buscamos las dos partes de la historia. Algunas quieren venir, otras no. Como en el caso de Susi, que decidió venir. Y ahí uno se da cuenta, pues, que no siempre, digamos, el que denuncia es el bueno en esta historia. No. Yo creo que en algunos casos, como en este caso, no es que una persona sea buena y otra persona sea mala. Creo que los dos están equivocados y que no están priorizando lo más importante. ¿Qué? Tu hijo. Eso es lo que nos están priorizando. Ahora sí me tengo que despedir. Espero que el día de hoy todos hayamos aprendido algo. Yo me despido. Los dejo con día D. Y ya saben, mañana a las 8 y 45. Los espero en Andrea con una historia que ustedes...